Les comparto mi presentación, y sí, yo soy Verónica López, y les voy a hablar sobre cómo contribuir al open source, y que se paguen por ello. Es una presentación muy breve, y quiero decirles que esta es mi experiencia. Las pláticas que yo intento dar son muy de mi experiencia, y van a ver por qué a veces suele ser diferente a la de otras personas, ¿no? Y no solo porque yo soy otra persona, y ustedes son otra persona, sino porque mi historia de cómo llegué al software es un poco diferente, a muchos. Entonces, bueno, este es el contenido, no voy a presentar nada de código, nada técnico, nada así, es más bien como un análisis de la situación. Entonces, bueno, la introducción, ¿quién soy? Yo, bueno, soy software engineer, pero estudié física en la UNAM. El haber estudiado en la UNAM, que tiene una gran tradición de open source, tanto a propósito como por necesidad, fue definitivamente una cosa muy importante para mí, para que yo terminara en el open source, o sea, como que para mí siempre fue muy natural. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, luego me pasé a ciencias de la computación, pero bueno, aun cuando yo estaba estudiando física, siempre me interesó la computación, y no sé si ustedes conocen a alguien muy famoso en México, que se llama Mauro Parra, y cuando yo estaba estudiando, él trabajaba en una compañía de Linux, vamos a dejarlo así, y entonces organizó ir a dar un ciclo de charlas de la distribución de Linux con la que él trabajaba, y yo me anoté a todas, eran originalmente como siete u ocho sesiones, yo me anoté a todas y todo, pero al final así le dieron un auditorio gigante y todo, y creo que solo se lograron tres sesiones o cuatro, porque fuimos como cuatro personas, pero bueno, el caso es que estar en la UNAM definitivamente me ayudó a pensar en el software, tanto en el software libre como en el open source, que es otra charla, como algo muy natural, o sea, como algo que usas, que, cómo funciona, y abrir la mente de que no es necesariamente, ah, es software libre es regalado, o open source es regalado, y entonces ya nunca te pagan, o esta dicotomía que mucha gente piensa. Entonces, como parte de todo ese ambiente, una vez co-hosté a Richard Stallman, fue una experiencia muy peculiar, pero bueno, se supone que ahorita está cancelado Richard Stallman, pero bueno, a mí me enseñó muchas cosas, y bueno, también por, tanto en física como en ciencias de la computación, en los laboratorios de la UNAM, todo era con Linux, ¿no? Yo no sé cómo hayan sido sus experiencias en una universidad de paga, no sé si trabajen más con Macs, o con Windows, o como sea, pero en los laboratorios que a mí me tocó usar computadoras, y bueno, esto ya tiene, ¿no? Más de 10 años, entonces todavía no era tan popular que todo el mundo tuviera laptops, quien las tenía, las cuidabas así muchísimo, y no las llevábamos a la escuela así de aquí para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, como que la mayoría de nosotros usábamos las computadoras de la UNAM, que funcionaban bien, pero generalmente, pues bueno, no eran las de mayor presupuesto, y teníamos Fedora, teníamos Debian, teníamos esto y esto y esto, entonces, o sea, como que me familiaricé muy rápido con esas cosas, sin tener que, no sé, ya cuando salía el mundo real, los software engineers en general, como que yo pensaba que todo el mundo sabía Linux, igual que yo, igual que mis compañeros, ¿no? Y pues resulta que no, y está bien, ¿no? Pero bueno, esto se los digo para que entiendan un poco de mi background y cómo llegué aquí y que no fue tanto así de estudiar Linux en las noches y así, sino más bien como que tuve la ventaja, sin yo saberlo, de toda esta parte, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, aún en física, aunque en física te enseñan a programar ciertas cosas medio diferentes, pero como teníamos que trabajar con computadoras Fedora, también nos dieron como un curso súper introductorio en comandos, en comandos, en la línea de comandos, a pesar de que ese no fuera a ser nuestro trabajo al final, ¿no? Entonces, como que todo esto yo lo tengo desde el principio y ya. Bueno, ya voy a dejar de hablar de eso. Actualmente trabajo en Estados Unidos, pero emigré de México, toda mi familia está en México, o sea, esto se los digo porque luego, pues, no sé, espero que les sirva de inspiración o lo que sea, sin sentirme mucho, ¿no? Pero luego la gente piensa que yo tengo familia acá, o quien nací acá, o lo que sea, pero no. O sea, yo fui a la UNAM y luego trabajé unos años en México y luego no fui feliz y luego encontré trabajos acá y emigré y se acabó, ¿no? Entonces, por ahora soy muy feliz, pero me interesa muchísimo contribuir de regreso a Latinoamérica con, dentro de lo que es posible, ¿no? Entonces, bueno, actualmente trabajo con Kubernetes. Como dijo Luis, formo parte del equipo, pues, no sé, digamos, principal de Kubernetes en el área de Release Management. Recientemente me promovieron de Release Manager Associate a Release Manager, que es casi lo mismo. Quien tenga preguntas al respecto, vamos a hablar después. Y, bueno, también desde hace varios años trabajo con Go, que ya sé que en Latinoamérica, por alguna razón, la gente piensa que es nuevo, pero ya tiene 11 años, o sea, no es tan nuevo ya. Pero es open source, todas las tecnologías son ya sea completamente open source o muchas partes open source, ¿no? Entonces, bueno, para mí todo esto como siguiendo con la misma línea, para mí ha sido muy natural el open source. Trabajé en algún momento en Red Hat, que hacen su modelo de negocio del open source. Y es decir, ¿cómo y cuántos vas a querer, no? Así, ahorita vamos a esa parte, ¿no? Y, bueno, los contrastes que veo con México y Latam, creen que les van a robar las ideas, que todo es mío, 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 no comparto, no comparto, porque yo soy el genio, y esta es mi idea, y no, nada es gratis, ¿no? Porque hay que hacer negocio, 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 dinero, dinero, dinero. Como el niño ese de YouTube. En fin, bueno. Entonces, como les explicaba acá, la siguiente sección es, les voy a decir rápido, cómo lo hacen otros, desde mi perspectiva, y luego, ¿cómo lo hago yo? Para que vean las diferencias, y ustedes, si están interesados en esto, puedan trazar su propio camino, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver cómo lo hacen otros. Aquí vamos a empezar con cosas que no se mencionan en otras charlas. Yo soy ingeniero de software, y a mí me gusta mucho ser ingeniero de software. Eso quiere decir que a mí, por lo pronto, no me interesa transicionar, a pesar de que ya tengo varios años de experiencia en la industria, a mí no me interesa transicionar a ser engineering manager, ni a ser product manager, ni a ser product owner, ni a ser CTO, ni a ser BTO of engineering, o esos roles que son padrísimos, pero que tienen más que ver con tratar con gente, y management, y planeación, y roadmaps, y todo eso. A mí, la verdad, yo no tengo mucho talento para eso, por lo pronto. Entonces, es, no sé, no me tienen que creer, seguro hay estadísticas en algún lugar, en software guru, no sé. Pero yo, la tendencia que he visto, es que las mujeres que sobreviven en tecnología, pues, por tener acceso a mejores salarios, o otras oportunidades, las que sí sobreviven en tecnología core, así siendo desarrolladoras muchos años, tienden a transicionar a engineering management. O cosas así, ¿no? Que está padrísimo. Pero ahora, esto es muy importante, y muy clave, porque el rol de género, en mi experiencia, trabajando en computación de bajo nivel, bajo nivel, para quien no esté familiarizado con el término, es lo contrario al término en el mundo real. Bajo nivel no significa que sea fácil, más bien tiene que ver como más conectado al hardware, ¿no? Es usar C, usar a veces, a veces, algoritmos directos para ensamblador, cosas así, ¿no? Ya cada vez menos, pero cosas, digamos, que están más cerca del hardware, y menos apegadas al usuario final, ¿no? Entonces, bueno, entre más abajo me he ido, menos mujeres desarrolladoras he encontrado. Y eso no voy a decir que está bien, o está mal, o lo que sea, pero esto es muy importante, porque he visto que mis compañeros, los cuales amo y son los mejores, sin embargo, tienden a estar en, tienen estilos de vida, que soportan el tipo de contribuciones que ellos hacen al open source. Les voy a decir por qué. Porque tienden a ser hombres que están en un matrimonio, la mayoría, estoy hablando mayoría, ¿no? Y en mi experiencia, que están en una relación sentimental donde los roles de género todavía están muy marcados, donde ellos hacen el dinero, y hacen mucho dinero, y ellas o sus parejas se encargan, a lo mejor tienen trabajos, pero que son de menor ingreso, de menor tiempo, de menor compromiso, o más delimitado. O que simplemente no trabajan en trabajos tradicionales afuera, y trabajan en el hogar, y pueden hacerse cargo de los niños, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que el contribuidor open source en general sea este hombre que vive para trabajar, ¿no? O sea, que sí vea a los hijos, que lo que sea, no nos vamos a meter en eso, pero que no está mal visto que en las noches se meta a trabajar después de cenar, que no está mal visto que de pronto diga, ¿sabes qué? Tengo que terminar, además de mi trabajo del día, si es que no trabaja en open source todo el día, tengo que hacer estas dos contribuciones, o tengo que hacer una charla en sábado o domingo, porque en dos semanas me voy a tal conferencia, y como que los roles de género aquí sí son muy importantes, porque a mí me ha tocado muy buena suerte, pero también no tengo hijos, no tengo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí podría haber como una pareja o una relación o un framework, perdón que hable en spanglish, ya sé que a muchos les molesta, pero bueno, así es mi trabajo, y ya me acostumbré. En mi framework de vida, en un framework de vida que fuera más tradicional, sí sería mucho más complicado para una mujer de convencer a la gente a su alrededor de por qué no está mal contribuir a proyectos que no te dan dinero, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, el segundo punto es, otros, como yo veo que otros lo hacen, es que mejoran cosas que ya usan. Esto yo lo admiro muchísimo de muchas personas, hombre, mujer, lo que sea, porque son personas que están usando un library, una biblioteca externa de quien sea, y de pronto dicen, ay, oye, esto creo que se puede mejorar, y se ponen a leer el código, y lo entienden, y le ponen más cosas y todo, y meten su pull request, y como que sobre algo que alguien más ya hizo, lo mejoran, y está padrísimo, ¿no? Y así se vuelven como contribuidores de cosas que ya existen, grandes, chiquitas, medianas, como sea, sin conocer al autor principal, a los autores principales, y lo logran. Yo no soy así, pero ahorita vamos a hablar de eso. Luego, ¿cómo lo hacen otros en comunidades? Bueno, hacen muchos eventos, tratan de estar conectados en meetups, charlas, hacer amistades, networking, estar en todo lo que se pueda, Twitter, sí, como que hacer esas conexiones, que bueno, si nos vamos a los roles de género, es otra vez, ¿no? O sea, espero que con el tiempo, y ya se está viendo, se van rompiendo muchas de esas barreras, pero ¿qué pasa si tú tienes como madre o cuidadora principal de hijos, o de otras personas? Pues no tienes tanto esa flexibilidad, como los roles de género de pronto le permiten a otras personas sí decir como, ah, pues sí, me voy al meetup y está bien porque es trabajo, ¿no? Entonces, bueno, los invito a reflexionar en eso, es un poco controversial, si no se les molesta, bueno, pues ni modo, pero esta es mi perspectiva. Y bueno, el punto final y lo más fácil en este aspecto es conseguirte un empleo de open source, ¿no? En Latinoamérica a lo mejor todavía esto es como, guau, pues en una charla que di hace unos meses, todavía había como gente estudiante que nos dijo, ¿cómo te pueden pagar por hacer open source? Y yo, claro que sí. Ahora, esto es como la forma más directa, que a lo mejor en Latinoamérica todavía no es tan popular, pero es literal meterte a un trabajo tipo, en una empresa tipo Red Hat, en una empresa tipo VMware, donde ya hay equipos completos, o sea, no solo hay un equipo o un trabajo, hay equipos completos, cuyo trabajo es estar contribuyendo a lo que se dice upstream, que es como el código que está así arriba en los repositorios, ya sea en GitHub o donde sea, y pues alguien tiene que mantenerlos, ¿no? O sea, por ejemplo, Google, Red Hat, VMware, todos ellos y muchos más mantienen Kubernetes, por ejemplo, sí, también hay mucha gente a la que no le pagan, etcétera, pero alguien tiene que mostrar las guías, que al final también el open source cuesta dinero, ¿no? Entonces, bueno, pueden conseguir un empleo ahí, y hay muchos de mis compañeros que hacen eso, y está súper bien. En algún tiempo, eso también fue mi trabajo, cuando trabajé en CoreOS, mi trabajo del día a día no era todo el tiempo open source, pero sí era con un fin del open source. Eso, cuando transicionamos a Red Hat, y nos fuimos la mayoría, yo estaba un poco cansada de estar todo el tiempo en el open source, porque puede ser muy desgastante, sobre todo si trabajas en un proyecto que es como muy popular, y muy, como se dice, muy hot, ¿no? Que todo el mundo quiere, y entonces hay mucha competencia, y entonces, la parte mala de esto es, por ejemplo, que decíamos que en las conferencias, pues, hay que meter las propuestas, ¿no? Entonces, que se llama el call for papers. Entonces, luego, esas cosas, entre más grande la conferencia y más importante, los piden con más anticipación. Entonces, nosotros, o sea, no solo nosotros, sino como que la industria, se acostumbró a meter propuestas, de cosas que todavía no estaban terminadas, para competir con otros, y esto no estoy echándole mala onda a nadie, pues, así es, ¿no? Así es el negocio. Entonces, metías la propuesta, y si te la aceptaban, ya era así como, órale, córrele, y por qué la tenemos que tener hecha para tal día, ¿no? Entonces, le empezamos a llamar conference driven development, que, otra vez, no digo que esté bien ni mal, pero sí es como muy desgastante, y es estar dando otra charla, otra charla, que si no estás familiarizado con esto, a lo mejor, hay mucha gente que todavía, sobre todo en Latinoamérica, piensa que dar charlas es perder el tiempo, o que, no sé, como que no les late tanto esa idea, pero en el open source moderno, es parte de, o sea, aunque tú no las des, pero tienes que tener a alguien en el equipo que esté dando esas charlas, porque si no, la gente no va a conocer tu producto, ¿no? Pero bueno, eso ya hablé un poco de cómo lo hago yo, pero mi filosofía es a mis tiempos, hashtag a mis tiempos, yo prefiero por ahora, no sé si esto va a cambiar en el futuro, tener un trabajo normal, es decir, un trabajo donde no hago open source, así que no me pagan por hacer el open source, pero, lo que me ha funcionado a mí, es que como, en mis ratos libres, y que ya tenía la herencia de Kubernetes, de Coroes, y conexiones y amigos, y me fui metiendo en diferentes tiempos, y espacios, a contribuir a Kubernetes, cuando yo entré a mi trabajo actual, y en mi equipo, luego me cambié de equipo, pero desde mi equipo anterior, mi manager me dejaba colaborar al open source, no todo el tiempo, o sea, obviamente, si hubiera alguna junta, o algún proyecto que se empalmara, le tengo que dar prioridad al proyecto que me da de comer, ¿no? pero, fuera de eso, sin problema, ahora, hay dos, dos cosas principales, a considerar para lograr esto, la primera, es que, bueno, tres, la primera es sin miedo, ¿no? pero eso lo voy a mencionar, la segunda, es que, las empresas por las que he trabajado, a pesar de que no todas son open source, así como Red Hat, por ejemplo, sí tienen una misión de retribuirle al open source, a las comunidades, ¿por qué? porque creo que casi todos los desarrolladores hoy en día, en México, en Latinoamérica, en donde sea, tenemos que usar bibliotecas de otras personas, ¿no? De otras compañías, del open source, del internet, entonces, cuando eres una empresa que usa muchas de estas bibliotecas, o muchos de estos recursos gratis, es como, no solo buena onda, sino como, es buena etiqueta, al menos en Estados Unidos, en las compañías más famosas, tener a un equipito, o varios equipos, lo que te alcance, de gente que, como se dice en inglés, como giving back, ¿no? O sea, si tú ya estás aprovechando todos estos recursos, que tú le puedas regresar un poco a los proyectos, ¿no? Y luego de ahí se hacen como relaciones políticas, ¿no? O sea, que le sirven a las empresas, de que, por ejemplo, si tú tienes, tú tienes un startup que contribuye a cierto, y tienes a un colaborador que contribuye, que a Kubernetes, que a no sé qué, después ya, y no sé, tú necesitas un feature de Kubernetes, que a lo mejor no estaba planeado para la siguiente versión, pero tú de veras lo necesitas, y no sé, y ya hiciste como buenas migas con todos, pues a lo mejor puedes negociar algo así, ¿no? O sea, esto es algo muy directo, muy rápido, que, o sea, funciona para los propósitos de esta charla, pero bueno, les quería ilustrar que puedes hacer como relaciones políticas, espero se entienda el punto, de, al contribuir de regreso a Open Source, aunque tu compañía no se beneficie directamente así, monetariamente directamente al momento que tú mandas código. Ahora, para yo lograr esto, pues, o sea, obviamente tienes que entregar tu trabajo normal, ¿no? no puedes, como dije, toma precedencia el trabajo que da de comer a la compañía, pero esto también es como, al menos, una de mis managers me dijo, no, a ver, es que si eso te hace contenta, tú vas a dar mejores resultados como software engineer en general, porque, o sea, si tú puedes con las dos, y tú me dices que puedes con las dos, perfecto, y así cuando te aburras de una cosa, te vas a la otra y viceversa, y está padrísimo. Ahora, pues sí, hay que, hay que ser razonables, ¿no? O sea, a mí me ha funcionado esto, porque a pesar de que en, en las compañías donde he trabajado, a pesar de que no, no viven del open source, pero si se benefician, pues son un poco flexibles, ¿no? Hay que ser razonables, a lo mejor si yo trabajar en una consultoría de esas donde te toman screenshot aleatorio cada 15 minutos para saber si no estás en Facebook y tienen reloj checador y así, pues a lo mejor ahí no te van a dejar, ¿verdad? Pero, y entonces, pues bueno, si es tu sueño contribuir al open source del modo que Verónica lo hace, pues entonces, a lo mejor te tienes que cambiar de trabajo, no sé, no sé, ¿verdad? Eso ya es como decisión personal de cada quien, pero pues tampoco le, hay que pedirle peras al olmo, ¿no? Luego, otra cosa que me funciona es trabajar en proyectos delimitados de open source, o sea, ahora, por ejemplo, perdón que solo diga Kubernetes, pero esa es mi experiencia más fuerte, como Kubernetes sigue en desarrollo, hay muchas cosas, mucha gente involucrada, pues sí tenemos documentaciones, sí tenemos como muchas cosas muy bien hechas, pero hay muchos features, muchas partes que todavía se están discutiendo, por ejemplo, en Slack, en otros proyectos, o en la antigüedad, todo esto se discutía en Mail English, ¿no? Ahora se discute en Slack, por ejemplo, y pues hay que tener mucho tiempo para estar ahí metido uno en el Slack, viendo las conversaciones de todos, yo prefiero no meter mis manos tanto en eso, porque no tengo el tiempo de estar viendo todas esas conversaciones, en cambio, me pongo a contribuir en los proyectos que ya tienen una mejor documentación, o que la documentación la tengo que hacer yo, pero que ya está como más así delimitado, que ya no necesito tanto habla con este, habla con este y habla con este, ¿no? Pero eso es yo, o sea, no estoy diciendo algo que sea bueno ni malo, sino es como por mis alcances de tiempo, entonces también tienes que saber eso, por ejemplo, hay proyectos open source, donde a pesar de ser open source, no puedes contribuir luego, luego, un ejemplo de eso es Debian, ¿no? Debian de Linux, de Linux, no me acuerdo bien los pasos, gracias, no me acuerdo bien los pasos, pero, por ejemplo, por decir algo, tienes primero alguien que ya contribuye a Debian, te tiene que apadrinar, y, o sea, que no seas cualquier persona, ¿no? Al final, ya si pasas todos los pasos, te dejan contribuir, ¿no? Pero tú tienes que ver qué nivel de compromiso puedes tener, o si es la documentación, o si es esto, o si es lo otro. Bueno, finalmente, amistad es amigo, pedir y dar ayuda, sin miedo, todo el mundo está ahí aprendiendo diferentes cosas, los skills que yo tengo, seguramente otra persona que a lo mejor yo veo así como el más talentoso del mundo, a lo mejor esa persona no tiene los skills que yo tengo, entonces pedir ayuda todo el tiempo. Díganle adiós al síndrome del impostor, ya sé que es muy difícil para algunos, pero bueno, ese sería mi consejo, me pueden hablar conmigo para saber cómo hacerlo, y bueno, finalmente, mis consejos para Latinoamérica es relajarse un chorro, dejar de tomarse tan en serio, nadie les va a robar nada, es mucho más complejo de eso, ustedes no saben la cantidad de código open source que hay allá afuera, que nadie usa, porque necesitas un contexto, a la par de que hay otras empresas que se han hecho muy famosas por, por ejemplo, Netflix, que ni siquiera es tan friendly del open source, pero cuando sacó Chaos Monkey, y todo el mundo usaba Chaos Monkey, y se volvió un estándar, y todo el mundo quería trabajar en Netflix, gracias a Chaos Monkey, también puedes vender a partir del open source, hay otra charla completa de cómo vender open source, y finalmente, lo que les decía de Netflix, por ejemplo, aunque tu compañía no sea completamente open source, si tú tienes un buen blog de ingeniería, donde platicas cómo hicieron las cosas técnicamente, si tienes una o dos bibliotecas súper exitosas, open source, aunque sea el único pedacito de open source que tú tengas, si está bien hecho, si está padre, si lo que sea, y quieres contratar, como muchísimas empresas de Latinoamérica lo están haciendo, hazlo, y van a venir a ti, y como muchos emprendedores quieren en Latinoamérica, así lo hacen en Silicon Valley, y bueno, eso es todo, si tienen preguntas, díganme, desde aquí, o en Twitter, arroba mariafibonacci, muchas gracias.